Hace poco di mi primer beso, pero no estoy seguro que sea eso y mi pregunta es, ¿un pico, un beso corto se puede considerar un primer beso? Por favor saquenme la duda. Bueno, hay besos, hay tipos de, si es un pico, un pico así nada más, un labios al toque así, rapidito. No, no, aléjate carnal. No, vamos todos. ¡Apágalo, onda! ¡Apágalo! ¡Te estoy explicando, animal! No manches, a ver, no hermano. Escuchame, baboso. Me mame. Le estás dando fanservice a las fujochis y zestosas, animal. Ahorita las mujeres ya está que sangra la nariz. No manches. Por cierto, suscríbanse porque yo veo que no se suscriben, tienen que suscribirse. No, es cierto, yo he visto que ahí en estadísticas del canal, ahorita las vamos a mostrar, van a aparecer en pantalla con la magia de la edición. Y dice que hay un porcentaje, es la mayoría del porcentaje de personas que ven el video no están suscritas. Tienen que suscribirse, perro. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué les cuesta? Dale al botoncito rojo ese que está ahí. Está bien bonito. A ver, si les gusta esta serie, si les gusta el chisme, ¿por qué no se suscriben? ¿Suscríbanse? Suscríbanse, activen la campanita porque si no, no les... Tienen que suscribirse, si no, qué chiste, si no, ya no les traemos secretos. No, espérate, no le aclaraste la duda al otro vato. Él preguntó si se consideraba beso. Yo creo que un pico, normal, pero hay tipos de besos. Si no le ha besado de lengüita, no es considerado un beso. Así bien apasionado, ¿no? ¿Hubo delicioso? Solo le dio un pico, o sea, es animal. Pero si hay piquito, hay riquito. Mancha. Mi secreto es que puedo ver cosas paranormales como fantasmas. Muertos, demonios, y mi familia no sabe eso y tampoco saben que la casa está repleta de cosas. Y tengo un amigo muerto y a veces hablo con el... A la madre. Y soy la única que lo puede ver. También uso a mis amigos muertos cuando me molestan... A la... ¿Qué? A su madre. Posata, los muertos son mis amigos y el mundo está lleno de ellos. Y no es por asustar, pero tal vez hay alguien contigo muerto. No, 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 espérate. No, espérate. No, ya me dio miedo, no. No, ya... Prende la luz, carnal. No, 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 no. ¿Y si aquí está mamá Coco? ¿Sabes qué? No veo modroso hoy día. No, no, no. Prende la luz, carnal. No, sí, prende la luz. Estamos con la luz apagada. No, 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 ya la voy a prender. Mamá, ¿puedo dormir contigo? Ya estás. Ya, ya, ya. ¿Y vos? ¿Te bañas con agua fría o sos normal? Normal. A mí el agua fría me da frío. Pues sí, tarado. Ni modo. Por eso me tengo que bañar con agua tibia. Es que, es que está fría. Es que yo no me puedo bañar con agua fría. Tengo que bañarme con agua... Con agua tibia. ...de temperatura ambiente para poder... Si no, mi cuerpecito no... No, no, y da frío, sí. Mis hermanos dicen que mi pelo huele a dulce de fresa. Qué rico, ¿no? ¿Cómo? No, sí huele rico entonces, ¿no? Que mi cuarto a durazno y que el olor que desprendo a manzana. No sé si se fuman algo o pues porque de verdad sí huelo. Pues debe ser, ¿no? Una loli que huele a rico. Qué rico, ¿no? Sí, qué rico. ¿Dónde vives? No me vives. 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 Mi secreto... Mi secreto es que a veces voy a la casa de mi prima... ¿Qué? Y dormimos juntas. Ah, Yuri del güero. Oye, ¿te has dado cuenta que en todo el bidón había habido norteños? No, sí, la chica esa de 23 años que, pues, le gustaba a sus tíos. No, pero norteños, norteños de primos. Ah, sí. Primos, primos, primos. Vete que ahorita aparecen. No, aquí está. Dice que se quedaba en la casa de su prima y se dan besos. Qué rico, Yuri. Esto es... Yuri es norteña. Ah, Yuri es norteñas. Un nuevo género. Yuri es norteñas. Secretos de Yuri y norteñas. Ya. Yuri la cantante, ¿no, baboso? Ah. Yuri del género de... Ya. Personitas bellas y desconocidas. Me acaba de pasar lo imposible. Mi crush gusta de mí. ¡Ah! Gusta de mí hace cuatro. ¡Ah! Y él me gusta hace como cinco. ¡Ah! Bueno, él me dijo cuando se enamoró de mí. Pete, pete, pete. Bueno, él me dijo cuando se enamoró de mí. En los comentarios cuento cómo pasó. Híjate la recucha. No, espérate. ¿Cómo que en los comentarios? ¡Cuenta! A ver, pete, 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 pete. Pero... ¿Tiene los comentarios? No. ¿No tiene los comentarios? Sí, sí, acá está, acá está. Hace cuatro años yo y mi crush... Yo consigo de todo, cariño. Hace cuatro años... Espérate, ¿en serio te conseguiste los comentarios? Sí, yo tuve que rebuscar como lo hacía. A ver, a ver, a ver, a ver. Hace cuatro años yo y mi crush éramos amigos. A él le encanta el fútbol. ¡Oh! Igual que yo. Así que jugamos a los penales ese día. A él le tocó ser portero. ¡Uy! En eso le dio un tremendo p***azo en la nariz. Le hice un pequeño cortecito. Yo me desesperé, corría hacia él. Le pedí perdón unas seis veces mientras lo abrazaba. Lo llevé a mi casa y le desinfecté la herida. Y le puso una curita de Barbie. Y bueno, al parecer ese día se enamoró de mí. ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Qué bonita historia! Con la curita de Barbie y todo. ¡Qué bonito! ¿Sí? Sí. ¿Nos cuentas cuando termine? Tengo que confesar que mi amiga terminó con mi amigo hace como ocho meses. ¿Por qué estoy viendo tanto mi número, carnal? Él y yo siempre hemos sido amigos. Hasta ahora él me ha comenzado a gustar y él me ha dicho que también le gustó. Le conté a mi amiga y le pregunté si le molestaría y me dijo que no. Pero luego me enteré que habló con él y le dijo que aún no lo quería. Yo no sabía eso. Y ella está con otro chico. Ah, está en la mierda. Te van a criticar por todo. Ah, sí, pues ahora critican por todo ya. Vos seguí cantando en alemán con palabras que no existen. Ah, sí, yo sí canto. Tú no cantas en alemán, tú cantas en animal. Ah, sí, pues que no sé inglés. ¿Quién me enseña? Cuando estaba chiquita tenía un oso grande de peluche y me imaginaba que era mi novio, así que lo besaba y lo manoseaba. ¿Cómo? A ver, espéte, ¿manoseaba su peluche? O sea, hay gente que usa peluchitos así como en la película esa de... ¿Y dónde está el fantasma? ¿Te acuerdas? Ah, sí. El tipo con sus peluchitos y con Anabel. Esa Anabel resultó bien brava, ¿no? Sí. Esa Anabel, manches. Una vez yo y mi novio nos pusimos pedo entre manitas y manitas, hicimos el delicioso. Uy. Y de paso nos grabamos. A ver, pasa el video. Pasa el video. Necesitamos pruebas. ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? Ah, no, espérate. Tiene 15 y eso es cárcel. No, no pases el video. No pases el video. Un día estaba con mi mejor amiga. Ella agarró mi celular, fingió ser yo y mi novio me envió un video para chequearlo. Yo este ese día no lo había visto. Regresé del baño y lo único que me dijo fue, qué culas. Ahora yo y mi novio la vemos y nos reímos. O sea que su amiga se hizo pasar por ella para que el chico le mandara su pack. Entonces la amiga vio y le dijo, oye, tu novio está, ¿no? Y vamos que se lo tomaron a bien, ¿no? Porque otras personas se hubieran enojado como, eh, ¿por qué se hace pasar por la amiga para conseguir el pack? No, no te pases. Amigos y amigas, eso es todo. Esperamos que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse. Activen todas las notificaciones. Venle like. Dejen su like. Síganos en la página de Facebook. Galaxia78. Y a mi hermano... Y síganme en Twitter. Ah, sí. Diles tu Twitter. O sea, ya aparece, ¿no? ¡Diles! Con la edición, ahí yo pongo así bien chidori. Amigos y amigas, cuídense mucho. Tengan un excelente fin de semana. Y que la suculencia los acompañe.